La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová ¿Qué hizo los cielos y la tierra? No dará tu pie resbaladero Ni se dormirá el que te guarda Que aquí no se adormecerá ni dormirá Jehová es tu sombra, tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Ni la luna de noche Guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Amén 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 En una cruz fue clavado y todo el mundo se rió al contemplarlo sangrando al inocente de Dios le dieron de bofetadas le escupieron en el rostro atravesaron su costado todo por causa de mí como sufrió mi Jesús todo por causa de mí dolores, penas y muerte todo por causa de mí pero su madre María le contemplaba de cerca con lágrimas en sus ojos ella le amaba también Dios de los cielos lo quiso ya contemplarlo en la cruz pues era su único hijo y sentía su dolor como sufrió mi Jesús todo por causa de mí colores, penas y muertes todo por causa de mí suelen las trompetas en el tercer cielo y las multitudes van cantando es que van pasando todos los valientes todos los valientes en la tierra amaron a Cristo Jesús no, 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 no no dejaré de amarle Su grande amor me mostró, cuando él vino a salvarme No, 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 nunca podrán de él separarme ¿Tú de cuáles eres? ¿De los que se gozan? ¿O de los que sufren la separación? Si quieres gozarte, debes esforzarte, trabajando siempre por tu Salvador No, 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 no quiero separarme No, 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 no dejaré de amarle Su grande amor me mostró, cuando él vino a salvarme No, 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 nunca podrán de él separarme Dame un nuevo corazón Que te alabes noche y día Dame un nuevo corazón Y que seas tú mi guía Dame un nuevo corazón Y que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Gracias por este nuevo corazón Quiero amarte mi Señor Porque estoy agradecido Ya me diste salvación Y es un don inmerecido Me cambiaste el corazón Y me diste nueva vida Oh que hermoso amor de Dios Oh que hermoso amor de Dios Aleluya Oh que hermoso amor de Dios Oh que hermoso amor de Dios Oh que hermoso amor de Dios